Hay cientos de inventos que mejoran nuestra vida diaria. Sin embargo, muchos de estos objetos fueron creados con un fin, y sin querer, se transformaron en algo de utilidad para otras cosas. A continuación, 8 inventos creados con fines totalmente diferentes. La Coca-Cola. La bebida más famosa del mundo fue creada para tratar la adicción a la morfina, dado que su inventor, John Pemberton, era un veterano de guerra que sufría este mal. En un comienzo se trató de una bebida dulce y alcohólica, con extractos de hojas de coca para dar energía extra. Hizo falta 20 años más para que se cambiaran sus ingredientes, se procesara y se vendiera como Coca-Cola. Listerine. Lo que hoy conocemos como un enjuague bucal, en 1879 crearon este antiséptico, para desinfectar las herramientas de cirujano y como cura para la gonorrea. Se publicitó además en el mercado como una cura para el mal olor en los pies, para la gripe, como aditivo en los cigarros e incluso para la caspa. Fue recién en los años 20 que comenzó a venderse como un enjuague bucal que previene el mal aliento. La Viagra. En un comienzo el producto se comercializó como un tratamiento para la hipertensión, las anginas y otros problemas cardíacos. Sin embargo, las pruebas demostraban que no era bueno para ninguno de estos casos, aunque los pacientes tenían un efecto secundario. Las erecciones. En los años 90 comenzó a venderse como tratamiento para la disfunción eréctil, y hoy es uno de los productos que más dinero generan mundialmente. Plástico de burbujas. El famoso plástico con burbujas fue creado en 1957. Inicialmente querían crear un papel tapiz para las casas, pero con efecto tridimensional. El resultado fue un completo fracaso como papel tapiz, pero en cambio fue todo un éxito como protector de cosas delicadas durante el transporte, ya que las burbujas actuaban como amortiguadores de impacto, y por ello patentaron Google Grab. IBM usó el famoso papel de burbujas para forrar y proteger sus computadoras, y desde entonces el material se hizo famoso. El microondas. Pocos saben que el microondas no fue inventado a propósito. Simplemente un día el ingeniero Percy Spencer estaba probando un equipamiento para radares, y notó que las ondas que emitía el aparato derritieron una chocolatina que tenía en el bolsillo. Entonces Spencer no lo pensó dos veces. Puso palomitas sobre el magnetrón encendido, y éstas empezaron a reventar de inmediato. Spencer sabía que tenía en sus manos un aparato revolucionario. Máquina caminadora. El prototipo de la primera máquina caminadora fue creada por William Kubit en 1817 como castigo a los presos. Consistía en una larga rueda de molino que un grupo de prisioneros empujaba haciéndola girar. Eran obligados a caminar sobre ella todos los días durante aproximadamente 6 horas. Además, servía para moler el grano y bombear agua. Posteriormente volvieron en el año 1952, pero con un aspecto totalmente diferente. Se trataba de una caminadora lista para que se instalaran en los gimnasios y en los hogares en todo el mundo. Papel pegatina para notas. Spencer Silver trabajaba en los laboratorios de 3M en 1968. Silver creó un adhesivo de baja adherencia, pero no podía encontrarle un uso. El adhesivo era increíble, podías pegar algo ligero a este y podías retirarlo sin la necesidad de dañar la superficie. Además, podía ser utilizado una y otra vez. Entonces, su compañero Art Fry probó aplicar la sustancia sobre los separadores que siempre se caían de su libro, y así es como la idea de los Posit nació. Pero no fue sino hasta 1980 que lo lanzaron a nivel nacional. Cotex o toallas sanitarias. Durante la Primera Guerra Mundial, Kimberly Clark inventó un nuevo tipo de apósitos quirúrgicos ultraabsorbente, compuesto de celucoton, un material 5 veces más absorbente que el algodón. Las enfermeras lo usaban para curar a los heridos de la Primera Guerra Mundial, pero luego de que la guerra terminara se dieron cuenta de que podía ser usado con éxito para otros fines higiénicos. Fue entonces cuando se las llamó Cotex y se las comercializó como toallas sanitarias para las mujeres. Si os ha gustado el vídeo no olvidaros de darle un fuerte like, dejad vuestro comentario por ahí abajo porque así apoyaréis muchísimo al canal, y si no estáis suscritos, suscribiros y sobre todo activad la campana. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!